De todos los discos que tengo, de todas las canciones que he cantado. Es mi preferida, es una balada preciosa, muy romántica, muy bonita. Habla de la soledad y de ese sentimiento de tristeza que se nos queda en nuestro interior cuando no tenemos al lado a la persona amada, a la persona que queremos o a la persona con la que compartimos nuestra vida. Es una canción que dice muchas verdades y muchas cosas bonitas. Así que espero que disfrutéis al escucharla tanto como yo al cantarla. Con todos vosotros, Sola. Como extraño tu mirada y que grande es esta casa. Que pequeña parecía cuando tú también estabas. Imagino que me abrazas y es el viento aquí en mi espalda. Oh, no, no. Y desde la madrugada, ayunado de la cara, te beso siendo escabiosa. ¡Sola! 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 Por este amor que me quema por dentro me siento sola. ¡Sola! Te bebo y te pienso a cada momento sola. ¡Sola! 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 Por este amor que me quema por dentro me siento sola. Por este amor que me quema por dentro me siento sola. ¡Sola! Porque te veo y te pienso a cada momento sola. ¡Sola! 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 Por este amor que me quema por dentro me siento sola. ¡Sola! Por este amor que me quema por dentro me siento sola. Hoy quiero y no puedo borrar tu recuerdo Solo sin ti porque yo ya vivía Y hoy quiero estar en un camino sin vida Solo, solo sin ti porque yo ya vivía Y hoy quiero estar en un camino sin vida Y hoy quiero estar en un camino sin vida Gracias Muchas gracias Preciosa, ¿verdad? Es una maravilla de canción La verdad es que siempre necesito unos momentos de recuperación después de esta canción